Bueno, estamos hablando del beneficio que hacemos todos estos meses de invierno, que es la Feria de Pastelitos. Bueno, el Club de Leones, el día sábado, hace la Feria de Pastelitos, así que ya salimos con toda la información para toda la gente que quiera adquirirlos, que pueden llegarse o hasta el club con nuestra secretaria, Julia, o con cualquiera de los miembros de la Comisión del Club de Leones, o cualquier miembro del Club de Leones. Salen exactamente igual que la última feria, 40 pesos a la docena, y bueno, a partir de las, calculamos, las 9 y media de la mañana pueden pasar a bancarla por la sede del club. Por supuesto que es más conveniente hacer con anticipación el encargue, ¿no? Sí, 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 por favor, lo que le rogamos es que el encargue sea anticipado porque nosotros tenemos que a su vez encargar la masa, ver la cantidad de dulce que se compra, y también con respecto a la gente que tiene que colaborar con nosotros para trabajar. Nosotros tenemos dos días de trabajo prácticamente, el día viernes a la noche, que hacemos el corte de todo lo que digamos es el dulce, la preparación, de dejar preparado todo el club para trabajar, y el sábado arrancamos a las 5 de la mañana, hasta el mediodía, generalmente, digamos, 1 y media, 2 de la tarde, en que se termina que la gente viene a retirar los pastelitos. Pero le pedimos, por favor, que hagan la reserva con tiempo porque nos pasa siempre que, a pesar de que nosotros siempre le hagamos 15, 20, 12 años más, porque se venden, a último momento cae gente al club pidiendo los pastelitos, bueno, tenemos, pero en lo posible, ya el día jueves nosotros queremos tener ya más o menos una lista confeccionada para la cantidad de pastelitos que tenemos vendidos. Bien. ¿Esto genera un ingreso económico importante que qué destino tiene? Sí, es el ingreso más grande que tiene el club en este momento, aparte del bono de contribución, que anduvo muy bien este año, y que nos significa que nosotros podamos utilizar todo ese dinero en la compra de elementos ortopédicos, porque básicamente el club alquila sus elementos ortopédicos, tanto camas, sillones, muletas, bastones canadenses, y ahora hemos hecho otra compra, hemos renovado prácticamente todo el parque que teníamos, sobre todo lo que más se gasta y se usa, que son los sillones y las muletas. Ya prácticamente muletas de madera ya van a quedar muy poquitas, son todas en aluminio, los andadores son en aluminio, y los bastones canadienses, que son los últimos que hemos incorporado, son todas también que se está usando en el momento, así mismo como los andadores. Antes los andadores eran de hierro, caño, ahora son todos aluminio, plegables, entonces el club está destinado en este momento a, digamos, a realzar todo el parque que tenemos para que la población pueda alquilar con un alquiler, digamos, mínimo, para que el paciente que lo necesite lo tiene. Estos, bueno, elementos son nuevos, flamantes, ¿no? Para que no tienen nuevos, tendrán más o menos, este año hemos comprado prácticamente el 60% del parque, así que tendrán 6 a 8 meses los sillones nuevos, porque los sillones, los bastones, los bastones canadenses son prácticamente todos nuevos. ¿Esto es industria nacional? Es todo industria nacional. Tratamos de comprarlo acá en Pilar, que hay un señor que se dedica a la fabricación de los sillones europeos, aparte inclusive por el tema de los repuestos, porque hay lugares, por ejemplo, las sillas de ruedas, lo que se gasta mucho, son el tema del problema en las ruedas, y las muretas, sobre todo las apoyas axilas, que son de goma, que después de un cierto pedido eso va a un desgaste, o con unos regatones, donde apoyan el pie. Bien, esto la gente lo puede, digamos, alquilar en el club, pero en el mercado, ¿qué costo tienen? Para que la gente también sepa, ¿no? Bueno, ¿cuál es el costo? El costo de alquiler a nivel privado es casi siempre el doble o el triple de lo que alquilamos nosotros. O sea, que una cama ortopédica, nosotros estamos alquilando 100 pesos, vale en cualquier lado 400 pesos el mes. Nosotros estamos alquilando 1%, que es una cifra que calculamos que todo el mundo puede abonarnos y no le significa oneroso a un paciente que tiene que estar 2 o 3 meses. Estos elementos realmente se alquilan por 2 o 3 meses hasta la recuperación del paciente. Que quizás la cama ortopédica es lo más grande, ¿no? Lo más grande y lo más costoso, porque una cama ortopédica, porque tenés que estar hablando más o menos del valor de 3.500 a 4.000 pesos la cama. Un sillón de ruedas en este momento te sale 2.000 o 2.500 pesos. Para que vea la gente lo que invierte el club en la compra de estos materiales. Las muletas dan más o menos entre 300 y 400 pesos el par. Las de aluminio, las nuevas. Así que todo esto que nosotros tratamos de hacer en la feria de pastelitos, el dinero de recolecta es para la compra de estos elementos ortopédicos. Es fundamental para seguir el funcionamiento y poder colaborar con la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!